Lo primero es la sangre, lo segundo el dinero Lo tercero es hacer que la cuenta más nunca se me quede en cero, cero Lo cuarto es que se encuarto, van los míos primero En Quinta o en la rango, solo con mi bando, así es como me muero Yo vivo mi vida a los rockstar Pussy money like a monster, living fans de costa a costa Negocios sucios, cosa nostra Easy catching, reppy boss man, por los cielos como Jordan All the cool como la onda Especialista en hacer bombas, con guantes y máscaras de monja Nos vamos a meter en tu granja Easy catching, reppy boss man, por los cielos como Jordan All the cool como la onda Nunca que evite que pa' allá crucemos, ya nombre la ganga te lo temo Cambiamos el clima como el dios del trueno y si la aceleramos olvidamos el freno Somos el antídoto del veneno, por ende nos tocan mi terreno Antes no teníamos lo que queremos y ahora queremos más de lo que tenemos Más nunca tendré un problema económico, quiero full de billetes en mi depósito Con mamacitas como este en expósito, sin estilista vistiéndome exótico De negro como gótico manejando un carro insólito Mágico, ácido, todo me parece cómico En el bolsillo tengo una farmacia, encima de mi una especialista en gimnasia Rubia como de croacia, familia primero como en la mafia La pobre está en play, nunca está en pausa En cámara lenta, fumando sasa, mi mente en la NASA Los ojos en casia, estrellas porno bailando descalza No peleo por cuero, prefiero dinero para invertir la familia primero Tocame a mis hijos y te vas a morir, empecé de cero Ari, par de pesos en los wallets, lealtas para mí es lo que vale Ando con los míos en alta y sin bajales Subiendo el kit, pinta nueva como un maniquí Por eso es que ya están aquí, le di duro a Mohamed Ali Siempre que me venden los míos se enganchan Le doy una peli y piden la revancha Tenemos el H en la tonto, billetes que agarro, billetes que exploto Así mi bolsillo esté roto, parece que hubiera ganado las lotos Rico, rico como Zuckerberg, adquiriendo mucho más poder Usé Imbol cuando empiezo a correr, le pasé por la y no me pudieron Hoy desperté y pensaba que era lunes, pero resulta que hoy era jueves Llámate a Jonah y dile que vamos a grabar Y si no a la música se lleguen bolsones de Tootsie, Black Leaves, papeles La prendemos en el estudio con todos los solteros y los que tienen mujeres Si no quieren que los se les manden un celeste De tanto comer en la calle, voy extraño como sabe la comida del hogar La hierba como cigarro normal, solo flor y nada de regular Yo cojo gratis, tú debes pagar, tú eres una rata y yo soy un rockstar No debes comparar, desde un principio yo soy el final Haciendo negocio pa' que no falte, puro billete, bella mi franca A las que le meto, todas son besos, una nota loca Yo Willy Randy, hey, tú dices que le metes Pero veo que me tiran todo eso que decías, hey Tú si le meto, mala mía, pa' tu jefa también, mala mía Estoy en el banco sacando cuentas, tanto que gasto No sé tan quién te invito dos mil y te hagan cincuenta Dime tú lo que aparenta, hey Ay, qué mal, te estás relacionando Tú no perteneces a mi bando Negocio sucio, pero con el cuello blanco Estamos facturando, seguimos goceando Yo no quiero amor, yo quiero un Lambo Con par de botellas celebrando Tú lo fines como era el rando Vivimos como un narco Su, 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 su Quiero like, evite que pa' ya crucemos Rubia como el Kis, ya no hay Dime lo Kino Son los guardados Dile que vamos a grabar Si no, la música se llena Sí, rompiendo Sí, el volar Gang